muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis bienvenidos una vez más a este capítulo de star citizen life en el que bueno vamos a hablar de precisamente lo último que se habló que fue de la interfaz no sin antes deciros que vaya fin de semana no o sea vino marshall desde su tierra o una vez más aquí a málaga donde habitualmente habitamos y así una especie de mini vacaciones no programadas y de repente se publica en la 3.6 como ya sabéis está ya libre y publicada para todos para probarla con una cantidad enorme de cosas que bueno haremos un vídeo al respecto también se ha sacado un nuevo vehículo de tierra con armas tierra aire con una serie de lanzamisiles y una torreta gatling doble muy interesante todo eso bueno pues lo iremos hablando poco a poco pero bueno nos vamos a centrar ahora en lo que tenemos que centrarnos y bueno pues vamos a ello este capítulo se llama todas las cosas y no los hablando básicamente de lo que es la interfaz la primera pregunta sería bueno pues que nos pueden contar sobre los planes que tienen en cuanto a bueno a poder personalizar esos elementos diferentes del haz no por ejemplo priorizar algunas características o cambiar el color y esas cosas la respuesta sencilla pero a su vez contundente bueno pues básicamente la personalización sólo podrá ser desarrollada una vez que hayan decidido cuál sería esa interfaz funcional ya que bueno pues como sabéis están haciendo pruebas las están cambiando están haciendo diferentes cosas con ella la cuestión es que una vez que tengan una interfaz que ellos estén contentos con ellos en ese caso bueno pues ya dará pie a lo que es el desarrollo de la personalización de esta así que bueno pues probablemente si todavía está lejos pasamos a la segunda pregunta y es que bueno actualmente los elementos de la interfaz de tenemos bueno pues iconos de estaciones torretas puntos de misión en general y como ya sabéis pues son bastante invasivos a veces la cuestión es bueno tienen pensado hacer esto de alguna manera hacerlo cambiarlo para que sea un poco más más amistoso con el jugador y bueno es algo que la respuesta es que eso es algo que saben están interesados en echarle un ojo cuando llegue el momento pero todavía no están muy seguros de cuándo va a llegar ese momento sobre todo porque bueno tienen ya sabéis que hay cosas que tienen prioridad no en cualquier caso tampoco saben muy bien cómo lo van a hacer tienen que desarrollar un sistema inteligente que sea capaz de bueno de saber cómo de lejos están las cosas para darle una serie de prioridad o darle prioridad a cosas que tienen que enseñar y cuáles no total lo saben o sea que por lo menos tenemos esa ventaja enlazada con esta pregunta anterior bueno pues es la siguiente y es que a medida que el universo se va haciendo cada vez más complejo hay más entidades en juego hay más más piezas o hay más partes en el espacio hay más notificaciones hay más puntos de interés hay más destinos de quantum travel hay más naves hay más misión marcadores de misión o sea una locura como lo van a hacer para poder gestionar toda esta información bueno la cuestión es que como están moviendo la interfaz que tenemos a una una nueva tecnología un nuevo sistema de tecnología se están pasando a una nueva interfaz bueno pues esos hay muchos elementos que generalmente se minimizan y desaparecen cuando no se necesitan por ejemplo un buen ejemplo de esto tú seleccionas a cuando no tiene seleccionado a ningún enemigo bueno pues antiguamente o hasta ahora tiene dentro del radar o en su pantalla asignada un pedazo de x gigante que te dice sin objetivo claro pues cosas como estas son absolutamente inútiles así que pues sencillamente si no tienes un objetivo no necesitas una pantalla que te diga que no tienes un objetivo sencillamente se quitaría esa información redundante e inútil en cuanto a las notificaciones que recibiremos o que recibimos en nuestro hat no en la pantalla que vemos la cuestión es que no es algo a lo que le están prestando mucha atención en cualquier caso si si vemos si ven que es algo real realmente molesto pues es tan sencillo como poner por ejemplo límites a cuántos mensajes se pueden mostrar no por tiempo y cosas así preguntaron también que aunque he pasado con aquellos jugadores que tienen una un monitor de 21 novenos o más no en plan que no es el clásico de 1080 panorámico vaya para entendernos la cuestión es que ahora mismo lo que es la interfaz la y la ui bueno pues es bastante está estática están desarrollando la manera de hacerlos más flexibles así que bueno pues está trabajando en ellos y probablemente llegará ese momento como ya sabéis es una cuestión de priorización priorización entonces bueno pues no no significa que vaya a ser lo siguiente que venga pero si es algo que va a pasar así que bueno a que todos aquellos que tengáis una pantalla panorámica está tranquilos se ha hablado también de la posibilidad de añadir una brújula al juego la cuestión es que no nos han dado una respuesta de sí o no no es para saber guiarte en el planeta y eso porque bueno pues cuando tienes un juego de un solo jugador en plan con un mapa delimitado es fácil no que un dibujito apunte el norte hacia una parte y otra no la cuestión es que aquí tendrían que añadir realmente el norte de los planetas a los polos magnéticos así que bueno pues es una serie de información que después tendrían que recoger a ponerla en el juego y bueno ya sabéis cómo cómo va esto y que podría no ser tan simple teniendo en cuenta la naturaleza procedural de lo que son los planetas la siguiente pregunta es es posible que tengamos un botón para esconder y activar lo que es el ad bueno pues es algo que es posible esa es su respuesta de hecho es algo que tienen pensado hacer también para mejorar lo que es el sistema de cámara no del modo director el modo fotografía bueno también están pensando incluso en poder en que se pueda ver o quitar en tercera persona eso es algo que están trabajando en ello bueno que lo saben y que de la misma manera bueno pues también están intentando ver bueno hacer el hecho de que se pueda ver el chat si no estás llevando el casco y es que bueno como ya sabéis tú si nuestro personaje se quita el casco pierde la mitad no de la información y claro es vital y sobre todo en un juego multijugador tener a nuestra disposición lo que viene es ese chat que ocurre bueno básicamente le pueden dar la explicación del lore no de que con una lentilla futurista pues se podría no es tan difícil de pensar pero bueno efectivamente es algo que están que lo saben bien la típica reta y la que os llevo diciendo todo el rato lo saben lo tienen apuntado hablaron un poquillo sobre lo que es el progreso que han seguido teniendo que han tenido con lo que son el mapa 3d de los interiores o mejor dicho el mini mapa la cuestión es que lo que es la del desarrollo se ha quedado un poco más o menos a medio camino básicamente porque se están centrando en lo que son la interfaz de las naves entonces como ya sabéis aquí hay un hay una serie de prioridades hay cosas que van antes cosas que van después y bueno el mapa se ha quedado a la mitad y sencillamente dicen lo que estará realmente pronto pero pero bueno antes van otras cosas una pregunta con bastante sentido es porque por ejemplo cuando calibras el salto quantum o pones el modo escáner con la nave el modo para la minería y bueno cualquier otro sub modo no te quita toda la información vital para para volar velocidad altitud cosas muy importantes bueno pues la respuesta es muy sencilla y es que como se desarrollaron separadamente en realidad no era intención o sea no es no su intención quitar esa información sencillamente es que cada una de estas cosas se desarrolló de manera paralela y apartada entonces bueno en un futuro efectivamente esto será fácilmente solucionado la siguiente pregunta bueno se habla un poco de lo que es la elegibilidad de esa interfaz y es que bueno seguro que cualquiera de vosotros que ya hayáis pilotado vuestra nave apuntando a o estando casi apuntando al sol bueno pues con todo ese brillo es bastante complicado ver algunas veces bueno pues esa información que te da la nave cuál es la solución bueno pues están viendo o están tratando ya que están cambiando esa interfaz están viendo el hecho de hacerla pintable automáticamente que significa esto bueno pues muy sencillo si tenemos igual que igual que lo que es la pantalla de vuestros móviles que cuando hay poca luz se ilumina más y cuando hay mucha luz no por al revés no me equivocado cuando hay mucha luz se ilumina más para que se pueda ver y cuando no pues poquita no para que no dejarte ciego pues aquí igual cuando tengamos una fuente de luz importante que no nos permita ver el texto de la información de la interfaz pues sencillamente cambiará esa tonalidad para permitirnos bueno evidentemente ver toda la información vital para para lo que es el pilotaje y otras cosas siguiente pregunta bueno ahora pasan a hablar que bueno si os dais cuenta lo que son las pantallas de vuestras naves cuando las configuramos de la manera que nosotros esperamos y queremos y bueno sabemos que nos gusta tener en una pantalla cierta información en otra otra no es fácil pues básicamente esa personalización cada vez que cambiamos de nave o cada vez que cambiamos esa nave se destruye o la dejamos en algún hangar y tenemos que volver a por ella más tarde u otro día la realidad es que toda esa configuración que habíamos hecho previamente desaparece claro está pensado en el futuro que eso que eso se pueda guardar no según las preferencias del jugador bueno pues sí es algo que tiene que persistir y es algo que forma parte de ese trabajo de que gira alrededor de esas pantallas no de lo que se llaman los m de m fds también se comentó el hecho de que bueno ahora para ver qué carga tiene tu nave tienes que acercarte a uno de los kioscos no diseñados para esto con una de esas pantallas que encontramos en las estaciones o en las zonas de aterrizaje para ver bueno cuáles son cuál es el contenido de tu nave la cuestión es que bueno se va a añadir alguna manera de mirar de la misma manera ese contenido sin tener que hacer acceder a uno de estos sitios bueno pues la respuesta es sí muy probablemente pero como ya sabemos una vez más cuestión de prioridades no lo es así que bueno pues si lo queremos se pondrá pero ahora mismo no está no no lo van a poner mañana bien muchos de los cambios que están haciendo tienen que ver bueno con la mejora no de para el jugador de pequeñas mejoras como por ejemplo el hecho de que bueno el hecho de poder priorizar el uso de misiles por encima de torpedos no hay algo que es que ya tuvimos en el pasado en algún momento se rompió y ahora tienen que tienen y quieren volver a ponerlo no pues son cosas que se van a poner con las mejoras de interfaz además de esto por ejemplo puntos de interés que normalmente sólo se pueden ver cuando tienes el cual el quantum el motor quantum activado pues poder verlos si estás interesado en otro momento una cuestión que depende del jugador no pues también es algo que se va a añadir de la misma manera también quieren añadir cosas muy útiles como los y el tiempo estimado un marcador con el tiempo estimado de manera que si tú estás en tu nave realizando un salto quantum y acabas de salir bueno pues del punto a al punto b a esta velocidad vas a tardar x y ya sabes que tienes ese dinero para estar afk de hacerte un té o no sé o depende ya sabéis que algunos de estos viajes pueden ser un poco pesados de la misma manera también para el oxígeno también para cualquier cosa que tenga un tiempo estimado bueno pues que sea visible en el margen de lo que viene a ser en la pantalla otra de las cosas de las que se han hablado bueno pues hace ya bastante tiempo se habló sobre el potencial de crear interfaces específicas según el manufacturador según la marca es decir tú estás en una nave de origen y tendrás una interfaz muy al estilo origen y si estás en una nave de drake bueno pues ya no hace falta que os comente más la cuestión es que la pregunta es eso sigue estando planeados o sigue siendo el plan y la respuesta es sí de hecho con estas nuevos cambios en la ui en la interfaz es más posible que antes de hecho para naves bueno ya le comentado para naves por ejemplo como origen o mis no musashi industria ya sabéis que son naves con un poco más de calidad de la media o más caras al menos bueno pues están pensando incluso en realizar algunas interfaces interfaces 3d no bueno ya sabéis que bueno muy interesante se habló también de lo que viene a ser el móvil las la verdad es que ya sabéis que muchas veces lo llamas y entre que aparece y no aparece pues tarda mucho es algo lento y están preguntando si era un problema de ingeniería interna no de lo que es de programación no es un problema de la interfaz o qué pasa y la cuestión es que bueno lo saben pueden hacer que ese que esa animación del brazo para que salga lo que es el móvil las sea mucho más rápida pero no es una cuestión de velocidad en realidad en cualquier caso no están centrados ahora mismo el móvil las es lo que están están centrados en mejorar la interfaz en general y el móvil las bueno pues es algo que llevarán que caerá evidentemente o que se mejorará que siempre hay cosas que hacerle pero ahora mismo ahora mismo ahora mismo no de hecho parte de la siguiente pregunta habla también del hecho de esa mejora del móvil las en el futuro básicamente lo que dejan caer es que muy probablemente sea un móvil las holográfico con una interfaz en 3d y que se ajuste a las necesidades que ellos tengan pero vaya es algo que está todavía se ha planeado pero no no es no es próximo así que bueno ahí se queda y por último pero no menos importante el equipo de interfaz contrata así que ya sabéis si sois programadores y tenéis idea de algo relacionado con programar juegos etcétera bueno que siempre podéis echar vuestros currículums en la página web de decir así que bueno que lo sepáis y con esto bueno pues hemos terminado esto ha sido todo la verdad es que bastante interesante la interfaz es algo muy importante es algo clave ya que es nuestro punto de inserción nuestro punto de contacto con el juego toda la información toda la todas nuestras necesidades tienen que verse bueno suplidas ahí cumplidas de hecho bueno hay grandes juegos con fatales interfaces que al final te arruinan la experiencia así que bueno pues es muy importante que trabajen en ella que la dejen limpia perfecta y que bueno veamos pronto esa evolución bueno chicos pues ya está con esto me voy despidiendo la verdad es que bueno espero que estéis disfrutando de la 3.6 y todo su contenido también si habéis adquirido ese nuevo la nueva balista la nueva ballesta ese nuevo vehículo de anvil lanzamisiles y estéis disfrutando disparando a amigos y enemigos o bueno lo malo es que con lo grande que es el espacio vais a tener que pedirles que vengan para que le disparéis pero ya sabéis bueno después ya está no me enrollo más chicos ya sabéis seguidnos en facebook instagram twitter todas esas cosas suscribiros si no estáis suscritos dejarnos un comentario con lo que opinéis lo que penséis lo que queráis y bueno ya está se despide el ciudadano nubis nos vemos en el universo chao chicos y bueno ya estáis por el espacio Gracias.